¿Qué es la Paz y la Libertad Interior? Con los aprendizajes que ha tenido en su historia de vida, con una exitosa carrera profesional como diseñadora de joyas a nivel internacional, matizada con algunas dificultades de salud y luchas en el campo emocional. Recibamos a Paula con un fuerte aplauso. Hola, buenos días. Yo les vengo a hablar de trascendencia. La palabra trascendencia es cuando salgo de mí mismo y voy al encuentro de otra persona. Por eso hoy quiero hablarles de eso, de cómo ha sido mi historia y cuáles han sido las inspiraciones que yo he tenido. El problema más grande de la humanidad es el desamor. Yo le cuento mi sueño y le dije, papá, en toda esta búsqueda de trascendencia, en todo lo que yo estoy haciendo de querer acompañar a otras personas, quisiera algún día tener como una especie de spa para el alma, como una especie de universidad espiritual en donde las personas puedan llegar a encontrar la paz. Y en esos momentos mi padre decide entonces donarme la finca que nosotros teníamos en nuestra familia, en Subachoque, en donde yo decido abandonar mi carrera como joyera para dedicarme a ayudar a los demás. Muchos de ustedes seguramente no conocen un diamante en bruto. ¿Cómo es un diamante en bruto? Para mí el diamante en bruto es como el alma del ser humano. Por eso mi charla se llama Tu alma, un diamante para pulir. Yo decido dejar mi lupa y no seguir poniendo mi lupa profesional en los diamantes como piedras preciosas. Y decido poner mi lupa en el corazón de las personas. Empezamos entonces a construir esa búsqueda de ayudar a los demás en Casa de Paz. Empezamos entonces a acompañar a jóvenes inicialmente. En Casa de Paz los jóvenes se encuentran un descanso emocional impresionante. Más de 12.000 jóvenes hemos recibido en 7 años que llevamos de misión y estamos abriendo más corazones de la empresa en busca del ser humano. En donde empezamos a llevar a las empresas y a papás y mamás que trabajaban en empresas equilibrio interior como eje empresarial. El sumo pontífice Papa Francisco nos ha bendecido con una carta que salió de la Secretaría de Estado del Vaticano de Roma el 8 de abril del 2014. Para mí cuando recibí esta carta del Papa fue una gran emoción porque era de alguna manera un reconocimiento a todo lo que nosotros estábamos haciendo como un aporte espiritual. Y con esto les dejo parte de mi alma y de mi historia y les agradezco por haberme escuchado. ¿Cómo construir una estructura empresarial inmune a la crisis? Un líder sin equilibrio interior liderará desde su ego. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser líderes en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra empresa. Desde donde hayas sido llamado a liderar, trabaja en construir un ancla interior para que puedas entonces ejercer un liderazgo humanizado en todas las personas que te rodean. Según Hilel, sabio, maestro, rabino, judío, cada ser humano debería detenerse en el camino y hacerse tres preguntas existenciales. Si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Si no lo hago ahora, ¿cuándo? Y si lo hago para mí mismo, ¿qué tipo de persona soy? Cada mañana, cada día, cuando estés en tus labores cotidianas, familiares, en dondequiera que estés, hazte estas tres preguntas. Si no lo haces tú, ¿quién lo hará? Si no lo haces ahora, ¿cuándo lo harás? Y no lo hagas para ti mismo. Cada labor, cada tarea, cada trabajo que hagas en tu vida, piensa qué tipo de repercusión está dejando en el mundo. Hazlo ahora, hazlo tú mismo. Intenta también dejar un apoyo, una contribución al mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!